Damos paso ahora a nuestra primera entrevista del día. Estamos con el comandante Carlos Zapata Cortés. Él es el director del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada Nacional, INOCARE. Vamos a darle paso para hablar sobre la situación y cuáles son las consecuencias que podría traer el fenómeno del niño. Comandante Zapata, muy buen día, mucho gusto. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a U-Noticias. Muy buenos días a toda la ciudadanía. Buenos días, Javier. Comandante, estas consecuencias que podría tener el fenómeno del niño en este 2023 son varias y unas más graves que otras. Esta estación de lluvias en la costa sabemos que se da entre enero y abril, pero si se presenta el niño, se podría adelantar incluso antes de diciembre. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Lo escuchamos. Buenos días, sí. Efectivamente, la llegada del evento del niño trae varios factores. Es percibido por la ciudadanía. Uno de ellos, y el principal, es el exceso de lluvias. Esto generalmente coincide con la etapa invernal en la costa ecuatoriana, que es a partir del mes de diciembre, final de diciembre, principios de enero, y se extiende hasta el mes de mayo, o a veces llega hasta junio. Ahora, este evento climático mundial produce calentamiento de las aguas del mar y provoca fuertes inundaciones. ¿Cuál es, entonces, en este sentido, comandante Zapata, lo que puede ocasionar en la costa ecuatoriana en los próximos meses? Ya, el evento del niño es un calentamiento de las aguas y esto produce una expansión de las aguas y esto subestrae un incremento del nivel del mar. Actualmente tenemos una anomalía de alrededor de 16 centímetros. La anomalía hace un mes, hace dos meses, era de 20. Esperamos que conforme vaya avanzando el periodo invernal, cuando las aguas se calientan más, esta anomalía crezca alrededor de unos 20, 25 centímetros, igual eso se está monitoreando. Al incrementarse el nivel del mar, esto produce que los oleajes y aguajes, que son frecuentes en nuestra costa, puedan ingresar más hacia tierra y esto produce una mayor afectación a la infraestructura costera. Por eso es que en una época del niño se sienten más todos estos oleajes y aguajes. Y en lo que tiene que ver con la temperatura del mar, actualmente tenemos una anomalía de 2.6 grados sobre lo normal. Por ejemplo, en este mes la temperatura debería ser en promedio, en nuestra zona, de 20.5. Con 2.6 estamos teniendo actualmente 23.1 grados. Entonces, obviamente, conforme va avanzando el año, la temperatura sigue aumentando y vamos a tener temperaturas sobre lo normal. Esto tiene una afectación a los nutrientes, a la biomasa y a la pesca. Ahora, comandante, Ecuador ya cambió de alerta amarilla a naranja, justamente por este fenómeno del niño. En la historia, pues, está escrito que Ecuador soportó este mismo proceso climático en numerosas ocasiones, ¿no? Pero los de mayor magnitud fueron los de 1982, 1983 y luego, pues, también 1997 y 98. Es quizás pronto para pronosticar de que vamos a sufrir esas mismas consecuencias de aquellos años, donde destruyeron gran parte de cultivos. También la infraestructura vial se vio muy afectada con millonarias pérdidas económicas. Pero, de parte de Inocar, ¿qué es lo que analiza hasta ahora y cuáles serían esas consecuencias? ¿Ya se puede hablar un poco de consecuencias más allá de lo que el gobierno, según mencionas, está preparando para esto? En lo que tiene que ver con la planificación o la presentación de escenarios, en función de la situación actual y de los datos que tenemos hasta la presente fecha, nosotros establecimos dos escenarios. El primero, que sea un niño moderado, y el segundo, que sea un niño fuerte. En función de la información que se tiene, se prevé que sea un niño moderado hasta la presente fecha. ¿Y por qué decimos un niño moderado? Porque existe un calentamiento anormal bastante fuerte de las aguas, sinceramente inferior a lo que fue el 97, pero no hay un acoplamiento atmosférico, porque el niño es un evento que se produce en la parte oceánica y en la parte atmosférica. Estos dos factores tienen que acoplarse. El acoplamiento actual que existe es un acoplamiento ligero, y es por eso que nosotros preveemos que sea un niño moderado hasta la presente fecha. Hasta la presente fecha, ¿cuánto y cuándo podría cambiar esto entonces, comandante Zapata? Ya, el tema de los modelos y todas las predicciones que uno hace, mientras más alejado está de las fechas de inicio, se son más inexactos. Nosotros podemos ya estar más o menos seguros de cómo sería el niño ya a partir del mes de noviembre, cuando ya la etapa invernal está cercana. Ahí los modelos son más exactos, porque está más cerca del evento que va a ocurrir. El gobierno también tiene identificadas a 17 provincias, que son las que podrían verse afectadas por el fenómeno del niño. El INOCAR, en este sentido, ¿cuáles han sido los estudios que han hecho? ¿Y cómo se maneja, sobre todo también, comandante Zapata, sobre todo ese plan de contingencia, tanto en la costa como en la sierra? Se manejan de maneras distintas. Ya, el gobierno ha desarrollado un plan para efectuar el evento, el niño, oscilación sura, así se lo conoce. En este caso, nosotros como el Comité ERF, como INOCAR que presidimos el Comité ERF, lo que hacemos es establecer los escenarios y dar un diagnóstico de lo que va a suceder, lo que está sucediendo, lo que podría suceder. Sobre la base de esta información, el gobierno, a través de sus diferentes entidades del Estado, ha establecido diferentes tipos de acciones y reuniones. El señor vicepresidente se ha estado reuniendo con todas las provincias de la costa, inclusive Galápagos, recogiendo las necesidades en función de un plan que ellos tienen. Ellos están delineando diferentes acciones y eso está a cargo de la Secretaría Nacional de Gestión de Ríos. Las inundaciones, como consecuencia del desbordamiento de ríos, canales, quebradas, eso tanto en costa como en sierra, lamentablemente podría suceder, pero también las inundaciones, comandante por insuficiencia de los sistemas hidráulicos en ciudades, considerando que por el fenómeno del niño, una de las características es precisamente un incremento importante en la cantidad de lluvia que se registra. Por otro lado, también otro de los eventos importantes es el relacionado con los deslizamientos, los movimientos de masa. Eso incluso podría causar muertes en muchos ecuatorianos, comandante. Sí, efectivamente, lo que usted acaba de decir son efectos del evento del niño, hay muchos más. Por ejemplo, hay que tener un manejo adecuado de las represas para que estos no lleguen a colapsar en función de un exceso de lluvias que ellos reciben. El tema del deslizamiento de tierra por saturación del suelo, como usted lo había dicho, y también la afectación a vías y puentes, a vías de comunicación. Entonces, afectaciones a la agricultura, ciertos cultivos se ven afectados. Entonces, el gobierno está considerando todo eso y a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos y los diferentes ministerios están desarrollando acciones. El pasar de una alerta naranja, pasar de una alerta a otra, ahora a naranja, comandante, significa que Ecuador debe estar preparado, ¿no? De la prevención a la preparación. Pero el ciudadano común, el ciudadano de calle, ¿está preparado realmente para lo que se pueda venir con este fenómeno del niño? ¿Cuál es su perspectiva respecto a esto, su análisis? Ya, es importante que la ciudadanía se mantenga informada por los diferentes medios oficiales. Actualmente, por medio de las redes sociales, circula una serie de información, análisis, inclusive análisis de otros países. Entonces, debemos recordar que el evento del niño afecta de diferente forma a los países. Por ejemplo, en Colombia significa sequía. Entonces, es conveniente que la ciudadanía se mantenga informada por los medios oficiales. Tanto el ERFEN como el INOCAR y las diferentes instituciones que conformamos el ERFEN, estamos desarrollando un plan para mantener informada a la ciudadanía de lo que va a ocurrir en el tema de lo que es el monitoreo de las condiciones océano-atmosféricas. También conozco que el gobierno está preparando ciertos anuncios comunicacionales para que la ciudadanía se sienta informada. Por otro lado, también el INOCAR, sabemos, comandante Zapata, que en los próximos días zarpará un crucero que vigilará el ingreso de aguas cálidas a la costa ecuatoriana. ¿Cómo se está dando este evento a día de hoy? Sí, efectivamente. Este fin de semana va a salpar el Valle de Orión. Este mantiene el crucero principalmente en la investigación de diversos parámetros para el monitoreo del avance del evento del niño. Y adicionalmente va a instalar una boya oceanográfica a 120 millas de Galápagos. Tenemos ya una boya a 120 millas de Santa Elena. Esta boya, que va a estar ubicada en Galápagos, nos va a ir permitiendo monitorear cuando aguas cálidas vayan ingresando hacia nuestras costas y luego, como es el avance, lo veremos con la boya de Santa Elena. Entonces vamos a tener un monitoreo constante de todas las condiciones océano-atmosféricas. ¿Se puede decir ya a día de hoy, y para ya terminar, concluir la entrevista, comandante Zapata, que este fenómeno del niño en el 2023 aumentará considerablemente la probabilidad de que se abatan todos los récords de temperatura y que se experimente un calor más extremo en muchas partes del mundo, incluido incluso los océanos? Bueno, en lo que tiene que ver con la temperatura de los océanos, estamos llegando a unas temperaturas similares a las de 97, que fueron temperaturas extremas. Estamos ligeramente bajo esos niveles. En la parte ya sobre tierra, hay modelos que predicen lo que usted está diciendo, pero como yo le he manifestado, los modelos son más inexactos mientras más alejados estamos del día del evento. Entonces es importante ir monitoreando y viendo cómo se comporta la atmósfera, el acoplamiento, para poder luego indicar cuál va a ser el verdadero comportamiento de la atmósfera. Bien, comandante Zapata, muchas gracias por la entrevista. Dada la invitación, una próxima ocasión. De nuestra parte, pues estaremos atentos a ese monitoreo que tanto requiere actualmente el país. Listo, muchas gracias y a las órdenes. Hemos estado con el comandante Carlos Zapata Cortés, director del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada Nacional INOCAR, analizando la situación del posible fenómeno del niño, las consecuencias que trae el fenómeno del niño en nuestro país.